Hola, buenas tardes. Soy Lulena de Quinal, médico de medicina natural y maestra Reiki. Este sábado 25, junto a Bettina Viñao, que es terapeuta de biodecodificación, estaremos sosteniendo una conversación en la que queremos que usted participe. El tema es, ¿sabía usted que sus recuerdos del ayer son su realidad de hoy? No se lo pierdan. Queremos invitarnos para que estén junto a nosotros y así sostener una verdadera conversación. Para Chile será a las 16 horas, para Venezuela a las 17, para España a las 22. Sean bienvenidos. Gracias, nos vemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá los dejo invitados, igual que Brunilda, para vernos el sábado 25 a las 16 horas chilenas, 17 horas en Argentina y 22 horas en España. Vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante. Brunilda es maestra de Reiki y yo soy terapeuta en biodecodificación, así que vamos a estar viendo qué es lo que pasa con esta realidad y es un tema sumamente importante para poder compartir con ustedes y que se informen y que nos puedan hacer también preguntas y conversar específicamente. Así que los esperamos a todos. Un beso grande. Chao, chao.